Como bien lo dijiste, mucho trabajo. Este comité que nació el año pasado, nos empezamos a reunir al principio de año, así que es una feria que se viene proyectando desde el principio de año. Logramos que en vez de dos días, como fue el año pasado, este año son cuatro. Y con una propuesta que nos desbordó regionalmente, tuvimos que rechazar muchas propuestas de autores que querían presentar sus libros, así que más que conforme en ese caso, por el reconocimiento que fuera de San Pedro nos están dando y por esta necesidad de presentar los libros en nuestra feria. Así que más que bien, o sea, hoy es el primer día, vamos a ver cómo se desarrollan los tres días que nos faltan. Así que hasta ahora viene todo bien, con algunas novedades, como por ejemplo un bufé que nosotros hemos inaugurado ahora, así que tenemos un montón de sorpresas que se van a encontrar la gente acá. No solo un montón de libros, o sea, hay más librerías que el año pasado, hay muchas más presentaciones que libros que el año pasado también. Así que inclusive lo que pasó hoy, que tuvimos una presentación del museo de Ushuaia, así que vía online, así que es una cosa nueva para nosotros. Tenemos la editorial que está vendiendo libros también de Tierra del Fuego, así que tenemos estos pequeños retoques, o sea, estos plus que nosotros estamos haciendo, bueno, para ofrecer a todo el público, no solo la gente de San Pedro, sino toda la gente que viene de visita a nuestra ciudad. Bueno, Inés, bueno, la satisfacción además de contar con los autores, de contar con los editores, y también de expositores de altísimo nivel que van a estar pasando durante estos días, ¿no? Hola, sí, expositores de altísimo nivel a quienes le agradecemos muchísimo su presencia, nos está resultando muy grato, hemos trabajado mucho, hay que reconocerlo, pero con muy lindo resultado. Y yo, aparte de los escritores, autores y demás, destaco la colaboración y participación de las instituciones educativas, porque ha sido un desfile incesante de alumnos, hoy de los distintos jardines, que han participado, las docentes han preparado obras de teatro, la hicieron cuatro veces en el día para distintos grupos. Tenemos en el hall de entrada cantidad de trabajos que han hecho las escuelas. Entonces, eso nos llena de satisfacción, porque representa el interés por mostrar, por participar. Así que, para mí, eso ha sido el broche hoy, el broche más importante. Y ni qué decir los chicos del secundario que se han sumado a la propuesta de la universidad de venir a escuchar. Realmente, por ser el primer día, re bien. Muy bien. Bueno, una feria además signada por los 40 años de democracia, ¿no? Un poco va a estar ocurriendo mañana que la presencia de Daniel Salvador y, bueno, le da un marco institucional, pero toda la feria se advierte, está atravesada por este aniversario. Sí, realmente. Además, tenemos una alegría muy grande, ¿no? Y estos invitados especiales, como el doctor Salvador, que va a hacer una charla importantísima. Además, hacemos la inauguración oficial mañana, a las 4 de la tarde. Pero esto nos llena tanto de orgullo, ¿no? Porque hay invitados muy, muy importantes. Y la alegría, como dijeron mis compañeros recién, de que nos ha desbordado. Nos desbordó porque ha tenido que quedar gente afuera. Espero que en 2024 poder recibirlos, ¿no? Seguro que sí. Y además creo que para San Pedro esto es muy importante. Esto para la cultura y las letras es muy importante. Ustedes van a ver en los stands la cantidad de libros, la cantidad de escritores sanpedrinos que hay, ¿no? Y todos con mucho entusiasmo de presentar sus libros. Es una revalorización del libro, pero fundamentalmente, y ustedes vienen trabajando mucho en esto, del escritor sanpedrino. Muchas veces invisibilizado, pero que a partir de los últimos años ha cobrado otra vez una fuerza diferente. Sí, sí. Esto es una lucha muy grande. Pero además, a mí en lo personal, me encanta difundir la obra del escritor sanpedrino, ¿no? Porque nos une tanto esta pasión de las letras, y hay muchísimos. Nosotros incluso nos gustaría que se sumaran todos, ¿no? Estamos en pos de una antología por ahí. Ese es uno de los proyectos que tenemos. Pero es tan lindo poder llevar el autor, el escritor de San Pedro, que hay tanto tema acá en San Pedro, y con esto haciendo honor a la democracia, la libertad que te da escribir. Para mí es importantísimo esto. Bueno, estamos invitando a todo el mundo. Hasta el domingo, los horarios, nos preguntaron mucho por los horarios. ¿En qué horario se está abierta la feria? De las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Perfecto. Hay actividad permanente. El domingo vamos a abrir a las 13. Perfecto. Porque vos sabés que el domingo un poco... Tiene su particularidad. Sí. Es una ciudad chica. Sí. Entonces, arrancamos a las 13, pero tenemos actividad hasta las 9 de la noche. Perfecto. Así que los esperamos a todos que nos hagan una visita acá a la feria. Ustedes vieron la cantidad de editoriales y están llegando todavía, porque mañana a la mañana llegan dos más.